y esta actividad abarca noche buena y el 25 de diciembre hasta ahora el salto ha sido favorable claro en la provincia de gasparellande con un nacional de tierra que murió de mano y los cuales fueron expresados solamente cada uno estaba flojo fueron sometidos a la justicia aquí en el municipio cabecera de casos menores un delizamiento de una persona murió un accidente ella periódico al 25 y una joven que apareció aquí en el malecón que se ahogó y el caso lamentable de noche de un miembro nuestro vamos a decir así sin proponerse el ser de campo ni para su arma realmente te habrá movido muchas versiones con relación a este caso pero realmente se podrán las causas no solamente cumplimos con nuestro deber de informar al jefe de la policía y él tomó la medida de cancelarlo y nosotros someterlo a la justicia a la justicia para que la justicia sea la que ha dado la responsabilidad en el principio del caso ¿Cuál es el trabajo que le ha hecho más efectivo para usted evitar que pasen tantas cosas en la zona de la justicia? El operativo que se hizo el 24 en la noche con los motores resulta que ya a las 9 no se habían 12 deslizamientos entonces yo tenía el personal todo motor que no tenga luz ya lo hace eso nos ayudó bastante quizás eso puede evitar otro deslizamiento de otras muertes porque los jóvenes de aquí disfrutan acelerando motores, corriendo, a alta velocidad entonces eso no es bueno porque trae el gusto de la ciudadanía aquí, la gran población es decir, la sociedad completa se siente bien con esa medida que se tomaron y me parece que también lo implementaré antes del año para que podamos entrar con ellos sin accidentes de tránsito ¿Ha escuchado el llamado a las comunidades que ustedes han hecho? Sí, yo felicito a la ciudadanía realmente ellos se han comportado a la altura han tomado las precauciones que nosotros les hemos dicho en relación a que cuando salgan a su casa tomen las medidas previsorias para evitar que los aprensivos entren a la vivienda que traten de no exhibir mucho dinero en la calle y mucho menos que lo comprendan y que disfruten con sus familias y sus amigos porque eso es lo que les resta de año y que va a dar la nueva manera ¿Pero después de estos nuevos años general piensen ustedes de continuar en lo que es este tipo de trabajos, este tipo de operativos? siempre se harán, lo que pasa es el diálogo lo que pasa es que este es un día que hoy hay que saber va a ser de mangas en el tiempo porque ya saben que todo el mundo viene a estos días a disfrutar y a pasar algo entre familias entonces no pueden ustedes a cada rato ya nosotros hemos identificado a aquellas personas, los revocadores de cadenas ya están presos, los que estaban robando en un CG de color negro fueron empresarios también y ahora lo que nos estamos concentrando es en la efectividad de año nuevo que incluye el ejercicio operativo selectivo de las motocicletas que no tengan luz incluyendo los vehículos de cuatro horas hemos visto que ustedes han dotado de más personal ahora con motivo de la semana santa ¿continuarán también año nuevo y otros días efectivos? el personal se mantiene aquí hasta que termine la efectividad de navidad y año nuevo realmente a nosotros nos gustaría que se pudiera prolongar en este tiempo pero realmente ya es una de la disposición mía sino sería de la futura de la Policía Nacional ok, muchas gracias gracias